Hoy me encuentro con el actor Erwin Beitia, quien nos va a platicar acerca de este proyecto teatral llamado El viaje del corazón. Por favor, primero te pregunto cómo estás, cómo amaneces hoy. Muy bien, Joan, muchas gracias. Saludos a todos los que nos estén viendo. Y por favor, si nos platicas a fondo, a detalle, lo que vamos a ver de la obra de teatro y qué es lo que nos hace invitarnos a asistir al teatro, a asistir a estas funciones. Mira, la obra se llama El viaje del corazón. Es un trabajo de una compañía, de un colectivo que se llama Sal Cipuentes. Irelia Vázquez, Tomás Rojas, María Luisa Mejía. Yo ayudo, también está Diana Becerril. Diana y yo somos los que estamos en este preciso momento dando las funciones. Es atrás del Auditorio Nacional en el Teatro, Javier Rojas, a las doce y media. Y el viaje del corazón en realidad es un viaje para conectarnos o reconectarnos con verdaderamente lo más vital del ser humano, que son sus raíces un poco. Es la historia entre un padre y un hijo que son personajes de historias o mitos anteriores como es Dédalo e Icaro. Es una historia que nos han contado, donde los dos escaparon del laberinto con las alas que hizo su papá y el hijo, por tratar de llegar al sol, cae en el mar. Pero esta obra tiene como sentido un poco reflexionar sobre aquellas cosas que nos son necesarias y solo la gente que está a nuestro alrededor y nos quiere pueden darnosla. Como la seguridad, la contención, el cuidado, cómo enseñamos a los demás a cuidar a las personas. Creo que eso es algo importante de este montaje. Eso es lo que yo esperaría que la gente que fuera pudiera salir al menos reconfortado y con más herramientas para saber que las relaciones que nos rodean, las importantes como son nuestros hijos o nuestros padres, se nutren justamente de esto, del poder entablar una comunicación franca y sincera y ser consciente de lo que el otro necesita. El otro necesita un abrazo, el otro necesita ser escuchado, el otro necesita hacerse presente. Y creo que eso es lo que nos estamos reclamando a veces entre familia. Y justamente cómo ayudamos a los demás a entenderse y a entenderse entre familia, a quedarse, a aprender a quedarse. Claro que está comentado ahora la importancia de la salud mental, de cuando a veces los que tienen mayor oportunidad o acercamiento a la conciencia pueden incluso hasta tomar terapia, tener estas opciones de limpiar su mente, de tener un buen equilibrio mental. Y cómo a veces los papás anteriormente o de otras generaciones, pues tampoco es como que tuvieran ese acceso o esa información o esa facilidad. Y cuántos de ellos nunca dijeron estoy deprimido, nunca dijeron necesito terapia. Simplemente con lo que ellos podían resolver, resolvieron de manera a veces sorprendente. Y entonces esta relación que tenemos hijos con padres actualmente, pues es un resultado de procedimientos casi milagrosos. Claro, porque, mira, creo que las cosas que menos se hacen en las familias a veces es aprender a escuchar. Entonces, cómo, o sea, no solamente los padres escuchan a los hijos, los hijos escuchan a los padres, ¿no? Y cuando en realidad no están teniendo conversaciones es cuando generalmente vienen las rupturas, los rompimientos, cuando no soy capaz de aceptar al otro en su independencia, ¿no? Asumiendo el rol de padre, pues, que uno ayuda al otro a llegar a su máximo potencial. Pero eso no es garantía de posesión, ¿no? Sino cómo le enseñas a alguien a ser libre e independiente y fuerte, pues, en sí mismo, que confíe en sí mismo. Creo que una de las frases más bonitas de la obra es esa, ¿no? Cuando el papá le dice, para salir de este laberinto lo único que necesitas es confiar en ti mismo y escuchar la voz de tu corazón por encima del resto de las demás voces. La voz de tu corazón. Y creo que si escuchamos la voz del corazón de las personas que están a nuestro alrededor, que nos quieren, que nos soportan, que nos contienen, nuestra vida cambia. Nuestra vida se modifica. Porque no es nada más pedirle a los demás que me den a mí, sino también es comprometerse en la transformación, ¿no? Y modificar los patrones que uno tiene. Creo que eso es lo que, como compañía, un poco el teatro, este tipo de teatro está buscando. Pues, que la gente, pues, tenga herramientas para entenderse, para escucharse, ¿no? Para quererse, principalmente. Porque si algo le falta a este mundo es eso, ¿no? Aprender, o sea, aprender a odiar es muy fácil. Pero aprender a querer requiere de más cosas, ¿no? De más, de cosas importantes como lo son el cuidado o la contención o estar, no sé, pendiente de lo que te interesa, de lo que quieres, de lo que quieres que esté bien. Y creo que, pues, ese es el sentido, ¿no? Cómo ayudarle al mundo a partir de querer que estén bien las personas, ¿no? Que estén bien sus familias, que estén bien sus relaciones con sus hijos, con sus papás, ¿no? Que puedan aprender a comunicarse. Eso es. Nosotros no lo podemos hacer por ellos, pero sí podemos hacer este teatro. Que les permitan a ellos reflexionar sobre eso y decir, claro, a lo mejor es eso lo que necesito para poder franquear este muro aparente entre dos personas que se tienen. Y cómo, precisamente, de esta cercanía, de este cariño que existe entre padre e hijo, muchas veces es el más difícil de sobrepasar un límite, una barrera transparente, de una barrera que no, pues, que se genera precisamente por la educación o los preconceptos que tenemos de muchos años atrás. Sí, no, mira, nosotros no podemos educar a nuestros padres, ¿no? Nosotros solo podemos intentar aceptarlos y entenderlos. Y yo no esperaría que fuera recíproco, ¿no? Y cuando es recíproco, pues, es maravilloso porque, pues, tenemos seres independientes que se, ¿no? Que se respetan. Yo respeto, te respeto a ti y a tus decisiones y tu visión de la vida. Pero también yo sé que tú me respetas a mí con mis decisiones y mi visión de la vida, pues, ¿no? Y que, a pesar de nuestras diferencias, aún cuando somos familia, podamos construir nuestro mundo porque compartimos el mismo mundo por sangre y hacerlo mejor, ¿no? Es difícil, siempre será difícil, pero uno nunca puede abandonar esa lucha, ¿no? Y al menos, pues, es la disciplina para hacer del mundo de uno algo mejor, ¿no? Nada mejor que empezar con lo inmediato, lo que te rodea, lo que está ahí. Las grandes campañas sí, funcionan, pero el trabajo hormiga, creo que podría ser maravillas en este mundo. Claro. Oye, ¿cómo ha sido esta comunicación precisamente con la gente que ha asistido a ver la función, las funciones que han dado del viaje del corazón? ¿Cómo la gente les comenta, les comparte, se han acercado con ustedes? Sí, no, mira, en realidad es muy raro la sensación de los papás al salir, porque no lo esperan. Ellos esperan llevar a sus hijos a que se entretengan y cuando reciben el mensaje ellos, en realidad, pues, les abre un panorama, por supuesto que se conmueven, porque, pues, hablan de cosas que a todos los papás nos preocupan, ¿no? O sea, principal, ¿no? El papá le hace, Icaro le hace la pregunta, ¿a ti qué es lo que te da miedo? Y el papá lo único que alcanza a responder es, a mí lo que me da miedo es perderte. Un poco en ese sentido donde uno es encargado de la responsabilidad de alguien, ¿no? O sea, si tú haces mal las cosas, esa persona no puede seguir adelante. Y sentirse responsable y ser responsable de alguien más, pues, no es una decisión fácil, ¿no? Tampoco, pues, y es un poco en ese entendido, ¿no? Cómo lidiar con una responsabilidad que se tiene y que está ahí, pues, ¿no? Ignorarla o volcar todo mi ser en mi profesión, como separar las cosas como si no pudieran comunicarse, ¿no? O sea, vamos, creo que en ese sentido la historia de los padres no es igual, pero es similar en ese sentido, esa preocupación hace hacer locuras a todos. Y un poco en ese entendido también está el que amar es aprender a soltar, ¿no? Y a hacer que el otro haga lo que necesite hacer, que necesite hacer. Porque una persona que hace lo que necesita es una persona que se realiza. Y no hay mejores personas que las que están realizadas para ellas mismas, ¿no? No tiene que ver con el éxito, tiene que ver con el éxito personal, ¿no? Con esa aspiración que uno tiene con un ser humano de llegar a un lugar donde esté bien. ¿Cómo les ha respondido el público, quienes han podido ver la obra? Están conmovidos, pues, ellos están encantados. Un poco la obra es generalmente, habla con el público, ¿no? O sea, hay momentos donde tenemos interacción. Y la interacción, pues, llegamos a tener niños muy activos, poco activos. Y, sin embargo, todos nos podemos divertir. Creo que ellos están encantados mucho como de reconocer sus propias preocupaciones en escena, ¿no? Y, además, encantados de haber podido experimentar eso con sus hijos, ¿no? Y decir, hay un momento donde los dos tienen que voltear y decirse, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste? Y eso lleva a una plática, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Si vas más allá del bien, me gustó, y le preguntas, ¿y qué piensas de lo que dijeron, no? ¿Te sientes contenido? ¿Te sientes cuidado? ¿Sientes que...? O sea, yo siento cuando tú me cuidas, ¿no? Cuando me enfermo y tú te preocupas. Ese tipo de cosas creo que hacen bien, ¿no? Enseñarle a relacionarse emocionalmente a la gente hace bien, porque justo alcanzan a comunicarse de una manera profunda y no solamente superficie. Claro, es una obra que abre el diálogo, que después de verla, la gente, pues, está invitada precisamente a preguntarse qué está pasando en su propia vida. ¿Cómo están, no? Y un poco, no solamente es hacia abajo, digamos, también hacia arriba. Si veo en tus papás, inmediatamente uno se pregunta, ¿cómo los estoy escuchando yo, no? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo...? O no, ¿no? Y si eso tiene que ver justamente con la relación que viene descendentemente por la línea, ¿no? Sí, ¿cómo conectar con ellos y sus preconceptos y sus conceptos y sus ideas y sus objetivos? Que a veces, no, yo pienso que siempre se ven movidos cuando son padres, ¿no? O sea, el concepto de vida que tienen cuando son jóvenes los padres, antes de serlo. Cuando son jóvenes, cuando son adolescentes. Y que todo cambia cuando se convierten en padres, ¿no? Y cómo interactuar con eso. Justo. Y justo. A veces eso hace que gente que no ha madurado emocionalmente, pues tenga esa responsabilidad. Y pues, vamos. O sea, el asunto no es madurar antes o después, sino dejar de buscar hacerlo, ¿no? O sea, dejar de buscar madurar. O sea, asumir que así soy y ya. Sino decir, bueno, es que este soy yo hasta este momento, pero siempre hay una posibilidad de ser mejor. Pero, como padre, como hijo, como amigo, pues todas esas relaciones dependen de ello, ¿no? Entonces, creo que justo si le enseñas a las personas a cuidar de las otras personas, a interesarse por las otras personas y no solamente por sí mismo, pues a lo mejor y salen otras cosas, ¿no? A lo mejor y el afuera, el más afuera, cambia. Porque pues es lo único que el arte nos prueba, que a través de los demás podemos conocernos mejor a nosotros mismos y aprender a tolerarnos y escucharnos y a incluirnos. Que es un poco la posibilidad de hacer teatro en estos, bueno, siempre, ¿no? La posibilidad de que un sector de la sociedad te escuche y entonces diga, a lo mejor y sí, ¿no? A lo mejor necesitamos modificar la manera en que percibimos la realidad, como si estuviera ajena a nuestra manipulación. Creo que son las acciones pequeñas las que hacen las cosas. Bien. Pues, Erwin, por favor, invítanos. ¿Qué días se están presentando? ¿Cómo es que podemos adquirir boletos? Sé que además, muy importante, los jueves hay una promoción especial. Por favor, dinos todo. Sí, mira, nosotros tenemos una temporada muy corta esta vez. El teatro es el Javier Rojas, el granero, atrás, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, Metro Auditorio. O Metrobús Auditorio también. Estamos los sábados y domingos a las doce y media del día, ¿sí? Vamos a estar hasta el seis de noviembre. O sea, que quedan alrededor de como tres fines de semana. Y si ustedes, pues, perdieron a su papá o quieren reconciliarse con él o quieren establecer esta conversación, pues, los invitamos a que nos acompañen. Tenemos poco tiempo. Ojalá y puedan venir a vernos. Si se montan en una bici el domingo, llegan ahí perfectamente a las doce y media y pueden compartir más allá del ejercicio y pueden iniciar conversaciones profundas con su familia. Sí. ¿Los boletos se adquieren a través de Ticketmaster? Me parece y en taquillas del lugar. Abre temprano la taquilla y pueden comprarlo cualquier día de la semana si quieren comprarlo con atelación. Sí. Y creo que los jueves hay un precio especial, ¿verdad? Los jueves generalmente está el 40 pesos del teatro, pero como no damos funciones los jueves, entonces... Ah, ok. Eso no les beneficia. Hay que ver si acaso salen jueves dos por uno en Ticketmaster, si es que acaso... Si no, son precios muy accesibles, además. 80 pesos cuesta el boleto. Así es que... Es bastante accesible, no es oneroso y, bueno, les permite a la familia, pues, llevar varios integrantes y, pues, entretenerse, ¿no? Y generar esa comunicación. Justo. Justísimo. Pues, te agradezco mucho el tiempo, Erwin, a no perdernos el viaje del corazón, que está, pues, en muy poquitas funciones. Tenemos que asistir a ver el viaje del corazón aquí en el teatro y que nos permita esto también abrir la comunicación. A veces comprendernos a uno mismo para entender también el entorno, en este caso el principal, que es el familiar. En este caso los seres más importantes o que debiéramos tenerle mayor importancia, que son los padres. Y, pues, bueno, te felicito y agradezco el viaje que están haciendo, la labor que están haciendo con el viaje del corazón para que muchas personas puedan lograr esta conexión con su entorno, con su núcleo. Muchas gracias por el trabajo que realiza y, pues, nos encontramos ahí en el teatro. Perfectísimo, John. Saludos. Que estén muy bien. Muchas gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós.